Buenas tardes, yo me llamo Sandra de la Cruz Domínguez y en nuestro México del futuro es tener más escuelas, que todos los niños vayan a la secundaria, que tengan oportunidades, que haya más oportunidades, porque a veces uno no tiene dinero para estar comprando cosas, y que haya trabajos para nuestros papás, y que no haya tanta contaminación y que el agua, que no desperdicien el agua porque es muy importante, es una fuente de energía.